Espejito, espejito, dímelo ya quién es la más hermosa de este lugar Ya no soy la chica tierna que antes era en aquellos momentos Viviendo ser una chica linda y buena me ofreces una maravillosa escena Cuando probé un poco tu riste Y yo, ¿dónde estabas tú? Y no me salvaste Caí en un sueño, en un cuento De hadas te ocurrirá y el tiempo va a cambiar Te suplico, bésame que quiero despertar de este profundo sueño Quiero salir de este lago ataúd El dramático sueño en el que me encuentro Quiero que escuches mi voz Suplicándote Sácame pronto de aquí Espejito, espejito, dímelo ya ¿Por qué no me responde al saludar? Cuando lo veo con otra chica Me traicionan los celos Los siete enanitos ya se encuentran aquí Piden por tu ayuda y no te dejarán ir Mientras tú los ignoras Me torturan y cierro los ojos Llorar no quiero Mi vida es como la de blanca nieve Desde el día de hoy Que duerme en un bosque Por favor rescátame Estoy a punto de morir de amor No hay nada que hacer si no Estás junto a mí Nuestro amor está dividido por alguien más Que destrozó este cuento de amor Del que no quedará nada ¿Dónde estabas tú? Hoy se desvaneció Mi vida es como la de blanca nieve Desde el día de hoy Que duerme en un bosque Te suplico Bésame Que quiero despertar De este sueño Podrás escuchar La voz dentro de mi interior Quiero encontrar La puerta hacia la salida Descantaré Con un beso Despertar Ah Te suplico Bésame Que quiero despertar De este profundo sueño Quiero salir de este blanco ataúd El dramático Sueño en el que me encuentro Quiero que escuches mi voz Suplicándote Sácame pronto de aquí No me rescatas Este será mi fin Sácame 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 Sácame